Justo el tabulador de becas, varios deportistas han recurrido a otras opciones para ganar dinero. Una nota tan lamentable, tan triste, mientras en otros países se preocupan por brindar mejores resultados, mejorar sus marcas. Acá en México, pues tienen que hacer eso, pero de manera paralela, trabajar porque de plano no les alcanza. Incluso hay algunos que van a incursionar ahí en OnlyFans. Ser atleta de alto rendimiento viene acompañado de sueños. Sin embargo, para lograr hay sacrificios, dificultades y retos no solo deportivos, ya que en México los problemas de escritorio han provocado que el recurso económico sea mínimo para impulsar sus carreras. En el 2022, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realizó modificaciones en el tabulador de becas, donde el monto mínimo es de $1,700 pesos mensuales y el máximo es de $75,000, cifras que se ajustan dependiendo del rendimiento de cada atleta. La reducción en algunos casos de hasta el 80% de la beca orilló a que los deportistas entreguen un tiempo extra para, además de entrenar, encontrar la forma de generar dinero y utilizarlo en su preparación. Por ejemplo, Diego Vallesa, que es clavadista mexicano, incursionó en OnlyFans. La razón primaria fue lo económico y mi primer mes me ha ido bien, pero pienso que el alto rendimiento debe ser mi profesión. Kevin Berlín, también clavadista, puso en marcha un negocio de café. Lo hice para sostener los gastos del día con día y poder asistir a las competencias que me ayuden a clasificar a los Olímpicos de París 2024. Los reality shows son una herramienta que más de 50 atletas de alto rendimiento han aprovechado. No lo hice para ganar el programa, lo hice por lo que viene después. Los patrocinadores que me ayudan a financiar la carrera, dijo Lino Muñoz, batamintonista y exparticipante también del exatlón. Alistarse en las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte del Ejército, también es una entrada monetaria que reciben los atletas. La cifra que reciben por parte de este organismo gubernamental depende del grado. El primer soldado, donde ganan entre 12 y 13 mil pesos mensuales. Se necesita un recurso para vivir, competir y ganar, afirmó Alejandra Orozco, medallista olímpica y también miembro del Ejército. Así que, pues, haciendo prácticamente de todo. Y le insisto que qué lástima que teniendo a alguien que pasó precisamente por esa situación acá en este país, no los esté apoyando como uno pensaría que efectivamente lo iba a hacer. Pues nos topamos, nos topamos con pared, dicen los atletas, con esta dirección ahí en la CONADE.